Vamos ahora al problema 119. En el problema 119 nos preguntan si 2x-3y, 2x-3y es menor que x al cuadrado, menor que x al cuadrado. Ok, y la información que nos dan en el inciso 1 es que 2x-3y es igual a menos 2, 2x-3y es igual a menos 2. Vamos a pensar tantito, a ver aquí tenemos 2x-3y y aquí nos están dando 2x-3y, entonces lo que nos gustaría verificar es si menos 2 es menor que x al cuadrado y podríamos pensar que todavía no tenemos suficiente información porque no sabemos quién es x, pero sí tenemos suficiente información porque aquí x está elevado al cuadrado y un número elevado al cuadrado siempre es positivo, a menos que sea un número complejo, pero en este examen del GMAT no suceden esas cosas, son puros números reales. Entonces en este caso como x es real o sea, como es como es el caso de siempre, x al cuadrado sí es un número positivo, como es un número positivo le gana a menos 2 y por lo tanto la información de este inciso es suficiente por sí sola para responder esta pregunta. Vamos a ver qué dice el inciso 2. En el inciso 2 lo que nos dicen es que x es mayor que 2, x es mayor que 2, y es mayor que 0, y es mayor que 0. Este no es tan claro, a ver x mayor que 2, y mayor que 0, quizás lo que debería hacer es tomar un ejemplo, a ver vamos a ver qué pasa si tomo x igual a 2.1 y y igual a 0.1, 0.1, si hago esto aquí me queda 4.2, 4.1, 4.2 menos, menos 0.3 y necesito ver si eso es menor que 2.1 al cuadrado. A ver esto parece complicado pero no es tan complicado, 4.2 menos 0.3 es algo más chiquito que 4, sale de hecho es que 3.9. Y de este lado vamos a tener algo más grande que 4 porque es algo más grande que 2 elevado al cuadrado, a lo mejor lo podemos hacer pero creo que no tiene mucho caso, aquí ya se ve que esto es más grande que 4 entonces, bueno en este ejemplo sí quedó que es menor que x al cuadrado, a ver vamos a intentar manipular un poco para ver qué podemos decir. Lo que queremos ver es si 2 es, ajá, si 2x menos 3y es menor que x al cuadrado y sabemos que y es mayor que 0, entonces aquí realmente estamos restando algo ¿verdad? Esta resta de aquí está quitando cosas porque es menos 3 veces algo positivo, entonces bastaría ver que x al cuadrado le gana a 2x, porque si le gana a 2x, le gana a 2x menos 3y, porque es todavía más chiquito. ¿Y será cierto esto de que x al cuadrado siempre le gana a 2x con estas condiciones? Pues sí, claro que sí, porque observa x es mayor que 2 y aquí está x al cuadrado y de este lado tenemos 2x, entonces este lado claramente va a ser más grande. Por ejemplo si fuera 2.1, 2.1 al cuadrado le gana a 2 por 2.1, porque esto es multiplicar 2.1 2 veces y aquí es 2 por 2.1, o sea aquí está el 2.1 que necesitas y este 2.1 le gana a este 2. Espero más o menos ser claro en este sentido, pero bueno el chiste es que aquí estamos haciendo un producto más grande que el del otro lado, ¿vale? A lo mejor una forma más clara de verla es hacer, es poner x al cuadrado menos 2x mayor que 0, factorizar una x, o sea este es equivalente a este, que es equivalente a factorizar una x, x menos 2 mayor que 0 y este de aquí es cierto porque x le gana a 2, entonces este es positivo, este es positivo y el producto de los dos es positivo, ¿vale? Ok, entonces ahí está una forma de verlo. Y luego está el término "-3y", que resta cosas. Entonces sí, la información del inciso 2 también es suficiente por sí misma para responder esta pregunta de acá y de hecho la responde positivamente. Vamos al problema 120. Problema 120, 120, wow ya llevamos muchísimos problemas. Dice, un reporte consiste de 2600 palabras divididas en 23 párrafos, 2600 palabras, le voy a poner palabras, divididas en 23 párrafos, 23 párrafos. Ok. Y luego se le agrega un prefacio de dos párrafos, entonces a esto le vamos a agregar un prefacio, prefacio, prefacio le voy a poner así, prefacio de dos párrafos, dos párrafos. Y la pregunta es si el número promedio de palabras por párrafo para todos los 25 párrafos, o sea ya juntando todo, es menor que 120. Entonces queremos ver si el promedio de palabras por párrafo, por párrafo es menor que 120, menor que 120. Ok, ok, este problema suena muy interesante. A ver, vamos a ver qué nos dice el inciso 1. En el inciso 1 nos dice que cada párrafo del prefacio tiene más de 100 palabras, cada párrafo del prefacio, prefacio tiene más de 100, de 100 palabras. Ok, a ver esto qué quiere decir, quizás convenga un poco meter, meter algo de letras, no, creo que todavía no. A ver, si cada párrafo del prefacio tiene más de 100 palabras, como son dos párrafos, dos párrafos, entonces en total tenemos 2800, 2800 palabras, ¿verdad? Las 2600 de acá y al menos 200 acá. Entonces el número total de palabras, vamos a ponerlo así, eso sería una buena forma de ponerlo, las palabras totales es mayor, mayor que 2800. ¿Sí? Son estas 2600 más al menos 200 de acá. Entonces el promedio sería, las palabras totales, entre 25, porque tenemos 25 párrafos, que sería 2800 entre 25, y esto cuánto da, déjame hacer la división, 2800 entre 25, cabe una vez, 25, restamos, sobran 3, 30, baja el 0, 1, 25, restamos, aquí es 5, 0 y aquí sería 2, 112, esto de aquí es 112, 112. Entonces, este, el inciso 1, la información que nos da, es que el promedio, el promedio de palabras por párrafo es al menos 112, pero eso no nos dice nada acerca de si es menor que 120, porque podría ser 115, o 127, entonces esta información así solita, no nos dice todavía la respuesta, ¿vale? Vamos al 2, al inciso 2. Aquí nos dice que cada párrafo del prefacio, o sea, cada párrafo del prefacio, otra vez, tiene menos de 150 palabras, menos de 150 palabras. Entonces podemos hacer algo similar, las palabras totales, ahora son menores que estas 2600 más 300, a lo mucho que colabora el prefacio, entonces es menor que 2900, dividido entre 25, entre 25, entonces el promedio es menor que este numerito, ¿y esto cuánto es? A ver, pues estamos agregando 100 y dividiendo entre 25, entonces en realidad es agregar 4, ¿verdad? Aquí, aquí sería 116, pero hacemos la división nada más por revisar, no sea que esté haciendo cosas raras, 2900 entre 25 cabe una vez, 25 se resta, aquí queda 4, 0, cabe una vez, 25 se resta, sobran 15, 150, 25 en 150 cabe 6 veces y sobra, bueno, 6 por 25 es 150, y no sobra nada, va, entonces sí es 116 el promedio. Muy bien, entonces la información del inciso 2, básicamente es que el promedio de palabras por párrafo es menor que 116, y eso sí nos permite responder esta pregunta, ¿verdad? Si el promedio es menor que 116, entonces el promedio pues es menor que 120, entonces este sí nos permite responder y por lo tanto la respuesta sería b. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí, le continuamos en el siguiente video.